Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más el día de hoy venimos a hacer un video totalmente diferente a todos los que hemos hecho a todos los que hemos hecho, pues hoy no vamos a juntar arena, no vamos a pegar vlog ni nada de eso ni hacer mezcla, ni echar agüita el día de hoy traemos una gran sorpresa para la mamá de Annie entonces acompáñennos bueno, bueno y pues por ahí viene Annie, ya vienen hacia adentro si, es el primer regalo que yo les doy a ella primero no, cuando era chiquita pues era con el propio dinero de ella yo, ahí está mi mamá bueno y pues por acá llegamos con doña Flory buenas doña Flory hola fíjense que hoy le traemos el amor de su vida así ajá y también el de bajada papuchica jajaja ¿quién es? ah jajaja ¿si sabe quién es usted? ¿sabe quién es? ¿quién crees usted que es? ¿quién cree usted que es? toquele el brazo ¿ah? ¿no es Annie? jajaja jajaja No, ella anda con nosotros hoy. No, no es Mercy. Solo yo, Polquita y Alfonso andamos. Pues no sé. ¿Quién cree usted que es? Es el amor de su vida. Y el de bajada. Yo creo que tú está aquí. Ah, pero nosotros lo pudimos atraer. Mmm, sí. A la cuenta de tres, ¿quién tiene el pañuelo? Uno, dos, tres. ¡Buen día a la madre! ¡Buen día a la madre! Bueno, pues te hago entrega de este regalo. Tal vez no es un gran obsequio al que le doy el día de hoy. Pero lo hago con todo mi corazón. Agradeciéndole todo lo que ha hecho por mí. Todo lo que cada día nos enseña ella como madre a salir adelante. Por darme otra oportunidad de vida. Por todo, te doy las gracias en este día. Tal vez no he sido, como te he dicho siempre, la hija que... La mejor hija, pues, la hija correcta. Pero... Te doy las gracias. Y te pido perdón porque, sea como sea, tal vez en cualquier momento uno ofende a los padres con una mala palabra, con algo. Pero... Yo... Yo estoy agradecida con Dios porque, a pesar de todo lo que yo pasé, Dios me da los días para seguir adelante, luchar. Y agradecerte día con día. Que... Que te tengo a mi lado. Porque... Me diste la vida otra vez. Y verte le doy gracias a Dios. Porque hay muchas veces que no se da esa oportunidad. Y Dios me la está dando de verla día con día. Y hoy le doy las gracias por todo. Por sacarnos a nosotros adelante como hijas. Por ser una mujer luchadora, trabajadora. Que cada día se esfuerza. Que a sus hijas no les falte el pan de cada día. Igual con mi papá. Ellos dos siempre se esfuerzan. Y... Este detalle te lo hago con todo mi corazón. Un feliz día de la madre. Gracias. Pues gracias. Ay. Se fue las palabras. Le... Le hizo... Sacar la lágrima a Dani, ¿verdad? Sí, mire. Ya es muy sencilla, va. Y... Bueno, no tengo muchas palabras que decir, va. Pero... Yo he luchado por mis hijas. Y... Yo estoy muy agradecida. Me den lo que me den. Me den cosas o no me den. Yo siempre estoy agradecida con ellas. Y... Que Dios... Yo le tengo más... Pues llama para que... Que ellas siempre estén conmigo, va. Porque yo luché bastante con ellas. Y gracias a Dios le pido... Que Dios... Me la dejó todavía. Y hasta ver hasta... Cuando vamos a... Despedirnos, va. Porque uno nunca sabe. Pero este fue el regalo más grande que ella me ha dado. Porque nunca lo había recibido. Esas fueron mis palabras. Bueno, ahí este... Ani, este, hizo entrega ese detalle a su mamá, ¿verdad? Eh... Eh... Con esas... Palabritas, ¿verdad? Que tocan muy... El fondo del corazón. El fondo del corazón, ¿verdad? Porque sí es cierto que a veces uno ofende a las mamás. Sí. Este... No solo a las mamás, ¿verdad? No, que al papá también. A cualquier otra persona. Pero lo importante es no faltarle el respeto a la mamá. Ni ofenderla con ninguna... Con ningún tipo de vocabulario, ¿verdad? Sí, así. Pero sin embargo, no somos perfectos. Somos humanos. Y pues, los cometemos. Pero nunca es tarde para pedir disculpas, ¿verdad? Sí, sí. La verdad, como humanos, a veces nos equivocamos. La verdad, es que decimos palabras que no las tenemos que decir. Pero a veces nos equivocamos como humanos, ¿verdad? Pero lo bueno es que es rectificarse y pedir perdón, ¿verdad? Y ahí sí que... Pues hoy es un día especial. Pues yo siento que el Día de la Madre, pues, siempre va a ser especial todos los días, ¿verdad? Así es. Es un día que está registrado como el Día de la Madre, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad es que... Así como yo, pues, la estimación de mi madre no la tengo cerca, ¿verdad? Pero así es los que las tenemos cerca, pues, que bueno, ¿verdad? Que estoy dando un detalle y todo, y demostrándoles cuánto los quieren, ¿verdad? Así es. Que las valoren, porque... Sí. Así es. Ajá, mientras las tienen. Así es. Ajá. Y hay unos, muchos que dicen, no me quiere mi mamá, pero no es motivo para no quererla. Y hay mamás que lo... que lo demuestran de diferentes maneras. Ajá. Uno, todo modo, no puede negar ni un su hijo, porque ni modo, ese hijo de uno va y uno los trajo al mundo y uno los aprecia bastante, sea como sean, uno los quiere demasiado. Sí, así. Hay mamás que no quieren a sus hijos, definitivamente. Sí, así, sí hay mamás que sí les aprecian a sus hijos, pero... ¿sabe cómo serán esas mamás, va usted? Porque yo, la verdad, yo sí amo a mis hijas y Dios me ha regalado unas tres hijas. Esperaba al varón, pero nunca me lo regalaron. Ajá. Sí, pero eso de que la mamá no quiera al hijo, no significa que el hijo no pueda querer a la mamá. Sí, no significa. La mamá le haga el desprecio más feo del mundo a uno, no le muestre el amor, no le... de ninguna manera, no es motivo para que uno venga y diga, bueno, no me quiere mi mamá, pues no voy a dejar intentar que me quiera, ¿verdad? Uno siempre tiene que dar lo propio, no compararse con nadie. Si la mamá lo trata mal a uno, pues tratarlo un poquito mejor uno, ¿verdad? Sí. Sí. Aunque me ha hecho enojarme, pero ahí se me pasa rápido. Y así es también. Sí. Y así, pues. Gracias, les agradezco a ustedes, que también andan ahí. Ahí le digo las otras, ay, no, yo estaba chocando. Le digo, si no veníte, me dice... Es que estaba haciendo tamales. Ah, sí. Está haciendo. Podemos ver, este, su recado, su masa, y... Y... Sus ojitos. Sí. Ahí viene la cocina. Que voy a ir a ver a mi mamá más tarde también. Ah, sí. Ajá. Vaya, miren amigos, por aquí es así. Un poquito, no voy a hacer bastante, porque es solo para darle al... al gato nada más. Me voy. Me voy. El gato dijo rápido, Artón. Sí, miren, aquí está el... Recadito que tenemos aquí. Bueno, por acá tiene recado. Y aquí el pollo. Aquí tiene el pollo. Por aquí tiene masa. Y aquí hay unos envuelos, miren. Aquí hay unos tamalitos envueltos, miren. Ah, ¿usted cocina a fuego? Sí. Ah. Pero yo siento que los tamales siempre tienen que ser como a fuego, ¿va? Porque si no... Salen muy ricos. Ajá, sí. Yo siento que si se hacen en la estufa, como que no saca el mismo sabor, siento yo. Porque cuando le cae en la casa también hay estufa, ¿va? Y está la de la ayak y la de mi mamá. Pero siempre cuando se hacen tamales, siempre se hacen así a fuego, porque como que le da... Otro sabor. La decencia, digo, de los tamales, de estar ahí sudando uno, pero maneando la masa. De las tanzas del otro ya está abajo. Ajá. Yo cada vez que ella hace tamales, vengo con mi hojita y agarro masa y recado y comienza a comer. Sí. Bueno, depende de ayudárselo a comer. Ajá. Esa Ani va a usted, no le ayuda en nada. En nada, me ayuda solo en comer. Entonces le ayuden bastante porque come. Hombre, sí. Le ayuda bastante. Pues la Ani come y come y así engorda usted. No, esa siempre ha sido de pequeña, delgada. Sí. Ay, Dios mío. Tú me hubieras visto cuando ella estaba más pequeña. Y así delgadita. Yo a veces le digo a la Ani que está desnutrida. Ay, no. No, tú está más gorda como estaba antes cuando era más joven. Ajá. Pero la Ani sí se conoció. Ajá. Cuando participó su vestido. Ay, Dios, era como una niña. Era cuando ella estaba ya mala de los riñones. Ah. Hace tiempo ya empezaba ya quizás. Pero como yo nunca le hice ni un examen. Entonces ya cuando de último se puso bien grande. Ahí sí, ahí hicimos el examen. Pero ya. Sí, porque desde que yo tengo uso de razón, digo. Y me acuerdo. Yo conocí a la Ani siendo un frío. Delgadita. Un fideo. Ajá. Me acuerdo. Y ahí tengo unas fotos yo. Ah, delgadita. Enseña. Es un frío. Como esto de la cinta. Ay. Ay. Ah, la verán. Sí, sí. Ella era bien delgadita. La anija bien delgadita. Ahora las otras son más bienitas. Pero ella de un principio y Dios. Se quita. Pero aquí la foto está chiquita de ella. Sí, chiquita, chiquita. Pero cuando estaba en la capital le decimos que se miraba más gordita en las fotos. Y ahorita están todas desutilizadas. Lo que pasa es que el sol aquí la baja. El calor. Ajá. Y cambia como en la capital es fresco. No. Entonces uno va a... Hasta uno porque... Engorda. Ya vieron por eso. Estamos gordos. Porque pues... Y estamos en la costa. No, ahí estamos delgados. 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 No, pues a mí no me hace efecto el calor. A mí tampoco, dijo. Porque como ustedes no se han ido para la capital. Nosotros sí estuvimos más tarde de tiempo en la capital. Y ahí engorda una. Ahí vivíamos. Y yo también. Yo nací. Yo crecí. Mira a qué era yo ahí. Raúl no. No te hubiera muerto. Raúl. Ay Dios. La Ani. Mucha. Y tiene una foto cuando nomás empezó a bailar. Vamos a ver. Vamos a ver. Esa es su voz. Sí. No se parece nada a voz. Esa era yo. Ahí esa es la foto empezó a bailar el primerito. El tuerty. El tuerty. Sí. Y mi hermano le dice. Como solo seca le decíamos cuando estaba chiquita. ¿Baila seca? Sí. Ahí se ponía pues. Y se pudo. Pues decía de teletubio. ¿No? Cómo le gustaba ver teletubio la hacía yo. Y que vimos de dónde sacaste sus. Sus barras prohibidos. Ja. Ja. El teletubio le enseñó a 01 a la gala. Mucho le gustaba esa caricatura. Sí. Barney. Cuando la soya todo. Así era así. Sí, yo mami. Yo la vexivan. Lo que era teletubio y Barney era muy famoso en esas épocas. Sí. Ahora Pepa, ¿qué es Pepa? Ay, no, no me gusta a mí que las vienes Unos garabatos Yo no ya no vi Bueno, yo digo que tal vez en mi tiempo se había Teletubbies, pero no había tele Ya no había, pero no en mi casa Ah, había, pero no en mi casa Entonces yo cuando iba a ver tele Ahí con mi tía, con mi tía blanca No, iba a ver Pasión de Gavilanes No le bajas de mayores Allá estaba yo viendo Pasión de Gavilanes Ay, no, continúa viendo Doña Bárbara Ah, la gran Bueno, entonces nos despedimos de este videíto Y nos vemos en un video más Hasta la próxima